Los baños privados Si la dictadura no pone un baño Mira la grabación que hay de las personas para hacer sus necesidades fisiológicas Mira eso, un baño privado Y a un policía, el de la corra En eso lo que tiene que estar la seguridad del estado de Cuba Evitando la violencia Y no velando a los 24 días a los opositores pacíficos Bajarse por entrar en un baño donde el pueblo puede poner un baño público No tienen papel sanitario para ponerle al público Y donde las mujeres se tienen que lavar y se casen con su toallita Y le cobran un peso por cada persona Mira como están las personas orinando Detrás de las matas Ya que la población está necesitando baño público Y el gobierno no ha surtido estos carnavales con baño público Y los baños que está ofreciendo El particular tiene los precios muy altos En los carnavales me cogieron una pila de canado de esos que hay aquí De guardia, policía Y acabaron conmigo que mira lo que me hicieron todo ¿Te dieron golpe por qué? Golpe porque fui a orinar Y cuando fui a orinar me sacaron de allí A golpe limpio que todo el mundo lo vio aquí en la plaza Entonces la policía política te dio una paliza Vamos a ver los golpes Y yo cuando dije que me iba a quejar a los derechos humanos Me soltaron a las 5 y media de la mañana Que la seguridad del estado Le dio a un joven cubano Por orinar Por eso que yo no estoy de acuerdo con nada En una esquina oscura No hay por actos Y la esposa me echó la mano Y me dieron un esposado Lo esposaron y lo detuvieron ¿Hasta qué hora? Hasta las 5 y media Porque yo hablé y me proyecté allí Porque si no no me sueltan ¡Gracias! 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 Gracias.